que tenían ese tiempo entonces espérate, es que volvieron a preguntar lo de la película la película esa se llama ah chingado mira te interrumpí, se me quitó todo el pedo el precio del mañana se llama el precio del mañana síguele, síguele entonces ya terminamos y no nos acabamos la la cubeta, entonces nos la dieron en unos litros y nosotros nos tomamos el litro de chingazo y lo dejamos ahí pero la amiga la novia del mejor amigo de Juan lo llevó, se llevó el litro entonces ya cuando nos íbamos a subir al carro dijo yo ya no quiero seguir pisteando tengan y se lo dio a Juan and en cuanto se fue el mejor amigo de Juan y su pareja llegó la policía y se estacionó porque ya está pisteando en la era pública ya te dejo que tú sigas contando lo demás ¿en qué te quedaste? no estabas poniendo atención estaba leyendo mensajes que alguien me quería mandar gorditas o se me perdió ¿en qué llegó la policía? Christopher José dice gruñón eres muy grosero me haces reír oye estamos contando una anécdota saludos así soy ¿en qué te quedaste? ¿en qué te quedaste? ya te lo dije tres veces una vez más las veces que sean necesarias ¿no me dijiste que las veces que sean necesarias? no me lo quites pues sí porque si no ahorita te vuelves a interrumpir ¿en qué llegó la policía? llegó la policía y la novia la exnovia de mi amigo me dio el litro pero estábamos estacionados los dos carros juntos entonces en lo que caminé de aquí a aquí llegó la policía nos paró y luego pues yo así Becker se puso bronca ah no primero no pues que haga una revisión porque traen bebidas están tomando en vía en la vía pública y yo pues no estamos tomando solo nos lo llevamos porque en el bar no lo dieron porque sobró y luego no pues que los tenemos que chequear ya nos chequearon y los hay policías gays por si hay en el bien vivo policías a mí me tocó un policía gay que no me tenía que esculcar como me esculcó pero pues tenía las manos suavecitas no me agarró así hasta los huevos me metió la mano y me hizo así 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 por todos lados entonces Becker se emputó y lo aventó y le dijo escúlcame a mi pendejo y se enojaron los polis pero el poli sabía que la estaba cagando también síguele, síguele, síguele el poli también sabía que la estaba cagando porque luego en lugar de de enojarse ya le dijeron ah no, ya me dijeron ah que nos iban a recoger y a llevar la grúa le dije pero por qué no estamos haciendo nada malo y yo ni había tomado yo andaba malo esa vez yo no había tomado y aparte no me gusta tomar todo el siempre cada que salimos no tomo tomo cuando tomo tomo y en eso se bajó mi hermano y mi hermano con sus dotes de buchón o sea le dice a ver con cuánto saca la carta con cuánto nos vamos a arreglar ahorita nos arreglamos ya para irnos a la casa usted meta ese señor no baja una amiga de las de becker que si me está viendo mija saludos pero así te viste saludos a chana se bajó en puta muy de zapatilla alta le dice cómo nos vamos a arreglar usted súbase les gritaron sí oficial se fue de reversa de reversa y se metió y luego quién más se bajó y ah y luego becker pues broncoso haciéndola de pedo oiga no es que agarró a juan no no la neta la neta me sabroció primero le sabroció el pitirrin después las nalgas y luego lo puso en la espalda la neta no me estaba esculcando como normalmente es esculcando yo volteé y vi que me lo estaba manoseando o sea ya había pasado varias veces por ahí y dije ah que cabrón y pues yo tenía como 24 años entonces pues se me hizo fácil agarré y estrellé al policía en la pared y le dije a ver cabrón esculcame a mí como estás esculcando a mi a mi gruñón pues a mí también se me antojó no sé qué eran sí me dio mucho coraje sí me dio mucho coraje que lo estuvieran sí destruyendo de esa forma entonces ya les dije a ver ya cállense todos y súbanse hasta becker le dije ya súbete yo arreglo entonces ya le dije al oficial le dije pues o sea neta yo soy a mí soy el que me agarraste con el vaso dime qué onda pues te vamos a detener al menos a ti le dije está bien llévenme y dijo y ya hacía la descarada dijo mira ya te van a cobrar como 1500 tu detenida y que no sé qué dijo pero igual pues si quieres aquí nos arreglamos le dije con cuánto cuánto